El tronco Se ahogó Se ahogó Boludo, pero que bien hecho, que está esta mierda No sabe nadar, boludo Ay, boludo, está bien, está bien El puto No sé dónde salió, si iba llevando el tronco ahí Arrastrando, a las rastras Está muy bien hecho esto Malo De amigos Muy bueno La verdad que está muy bueno Palitos me hacen falta, boludo A los pinitos chicos, están bad guys Varios para decir un montón ¿Cuántos panos? 41 No, tú necesitas Ah, tablas, tablones, precisamos ahora No, no No, no A nosotros le metían Ah, lo que tenía lo metían Acá hay guardados Todavía Ahí está Ahí está, ahí está Ahí lo también ¿Qué cosa? ¿Se ha tardado? Sí ¿Le puso de calavera también? ¿Le puso de calavera también? Vale Mira lo que es eso, papá Duki Es un auto, boludo Le falta el motor y ya está Ja 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 Había